Hola a todos, soy Karina Soto, directora del Plan BIM de Corfo, espero que me estén viendo y escuchando bien. Gracias por estar conectados hoy día, tenemos a 230 personas conectadas en este minuto, así que harta audiencia, estamos súper contentos por eso. Y bueno, la charla de hoy es acerca del estándar BIM para proyectos públicos. Y justamente la idea de la charla es contarles un poquito acerca de cómo se hizo el estándar, de qué se trata, de sus conceptos básicos, y les comento que esta charla, para los que quizás no lo saben, es parte de un ciclo que estamos haciendo, que se llama Tardes de BIM, que partió el 20 de abril. Aquí están viendo el calendario que fijamos al principio de las charlas que íbamos a hacer. La verdad es que cruzábamos los dedos de que quizás a estas alturas ya íbamos a haber vuelto todos a trabajar a nuestras oficinas y vamos a poder hacer charlas en otro formato, pero seguimos aquí, así que probablemente si todo sigue igual, quizás ya la próxima semana vamos a estar también anunciando fechas de estas mismas charlas para junio, dado que hemos visto que hay harto interés por los temas que estamos poniendo, hay hartas preguntas, así que vamos a estar anunciando otros temas de cómo vamos a continuar este ciclo, en la medida que a ustedes les interese seguir participando. En ese mismo sentido les explico un par de cosas respecto del funcionamiento de las charlas, nosotros hay un botón para que ustedes hagan las preguntas, las preguntas ustedes cuando las manden, el resto de los participantes no las ve, lo tenemos configurado así, porque como no alcanzamos a contestar todas las preguntas en una sesión, vamos ahí viendo cuáles se alcanzan a contestar y las otras las vamos acumulando para próximas sesiones, de hecho hoy día yo voy a tomar algunas que nos fueron llegando en sesiones anteriores. No tenemos habilitado, o más bien no sabemos cómo deshabilitar la opción de levantar la mano, sabemos que está la opción de levantar la mano en Zoom, pero no nos da, digamos, el tiempo para dar espacio para que levanten la mano y hablar, nos encantaría, pero con 200, que ya vamos, a ver, 250 personas conectadas en este minuto, si todos se ponen a levantar la mano y quieren comentar, estaremos aquí hasta que se acabe la pandemia, así que les pedimos disculpas, pero no tenemos el espacio para abrir el micrófono para que hablan, pero sí tenemos un espacio al final de la charla para tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles, así que vayan ingresando las preguntas en el espacio de las preguntas. Sebastián Benríquez, que también está conectado, él va a estar después moderando las preguntas al final de la charla, y hay otro comentario que quería hacer, es que el formato de estas charlas originalmente era una hora, dijimos, vamos a hacer de 5 a 6 en horario de Chile, porque ya una hora ya no van a querer más estar escuchándonos a nosotros hablar, y la verdad es que nos ha ido tan bien, hay tantas preguntas al final que nos hemos ido estirando, por lo tanto, probablemente hoy día pase lo mismo, les comento al tiro, digamos que vamos a tratar, como en el afán de tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas, vamos a tratar, o sea, probablemente nos estiremos a las 6 y cuarto, 6 y media, vamos a tratar igual no más que eso, pero solo en el afán de que haya más, haya más, tener más conversación, digamos, con ustedes. Y bueno, lo que yo les voy a contar hoy día es, como les decía, el estándar BIM para proyectos públicos, parte 1, en dos semanas más hay otra charla, que es un poco más, entra más en detalle respecto de los conceptos, respecto de los planes de ejecución, etcétera, por lo tanto, también van a haber quizás muchas preguntas hoy día que vamos a dejar para la próxima charla, lo hicimos así, de hecho, para poder tomar las preguntas que salgan hoy día, que no alcancemos a contestar, y también incorporarlas en esa charla, así que, pero esperamos abarcarlo lo más posible. El estándar BIM para proyectos públicos, se llama estándar BIM para proyectos públicos, intercambio de información entre solicitante y proveedores. Estoy viendo que justo en este minuto, no tengo ninguna copia atrás mío, para haberse las mostrado. Voy a ver si, intermedio, consigo que alguien, mi perrito me traje a una o alguien, no sé, mi perro, ¿no? O alguien que esté aquí en la casa. ¿Y de qué se va a tratar la charla hoy día? Estos son los puntos que habíamos puesto en la descripción de la charla. ¿Por qué es necesario tener un estándar? ¿Qué es? ¿Y cómo se construyó? ¿Cuál es el enfoque? Y vamos a hablar de algunos principales conceptos que están detrás, digamos, que son la base de cómo se ordena toda la información que está ahí en el estándar. Y aquí entonces, yo sí partir trayendo algunos comentarios o preguntas que han salido en las otras charlas o también en otros momentos que hemos estado con personas hablando del estándar. Algunos, estos son solo algunos. Primero, lo importante es estandarizar en BIM cuáles son los colores de las instalaciones. Muchas veces se piensa que el estándar solo debiera tratarse de ese tipo de cosas, cosas geométricas. Luego, ¿por qué no usamos la ISO 19650? Este es un tema que salió harto, o sea, no salió harto, pero salió en algunos comentarios la semana pasada en la charla que hizo Sebastián Manríquez acerca de las normas ISO. También nos han dicho, bueno, con este estándar, entonces, como hicimos un estándar en Chile, vamos a quedar desconectados de otros países. También nos han dicho que, bueno, también algunas cosas que salieron de la semana pasada, bueno, como Sebastián Manríquez nos contó que habían 13 normas ISO que estaban relacionadas a BIM, entonces ahora tengo que comprar 13 normas ISO. También nos han preguntado por qué no es norma y nos han dicho, bueno, es que si no es norma, entonces yo no me voy a meter en eso el estándar porque no es obligatorio. Y finalmente también nos han comentado que, bueno, que entregar el PEP es mucho trabajo. Hemos escuchado ese comentario de algunas empresas que les ha tocado participar en proyectos públicos que han empezado a incorporar los requerimientos que están en el estándar. Todos esos comentarios los traje porque son comentarios que voy a ir tocando uno a uno, no exactamente en el orden que están puestos aquí, pero que nos interesa mucho tocar porque son ideas que de repente tiene la gente que son muy válidas de creerlas, digamos, se entiende la lógica detrás, pero queremos ir diciendo por qué no es así, digamos, y ir dejando súper claro. Entonces, primero, ¿por qué es necesario el estándar? El estándar parte de la necesidad de que tenemos una serie de instituciones públicas que necesitan pedir BIM, lo empezaron a hacer hace mucho tiempo atrás, incluso antes de que existiera el plan BIM, y tenemos una serie de proveedores que tienen que responder a ese requerimiento. Y necesitamos, por un lado, hacer que el requerimiento desde el estado de BIM sea transversal y consistente, y por otro lado, necesitamos facilitar la implementación de BIM para las empresas privadas y las instituciones públicas. Y aquí, perdón, antes de seguir, dado que ya tenemos 280 personas, 279 personas conectadas, quiero lanzar aquí, mientras vamos avanzando, una votación. Esto lo hemos hecho otras veces antes, así que quería pedirles aquí si nos pueden contestar algunas preguntas cortitas como para tener claridad de quiénes son los que están conectados hoy día. Así que voy a iniciar la votación. Y la votación son solo tres preguntas. ¿Desde qué país se conectan? ¿En qué sector se desempeñan mayoritariamente? Ah, y perdón, creo que nos faltó arreglar una cosa. Dice opción múltiple, pero por favor, marquen una sola. Nos interesa saber, puede que efectivamente mucha gente trabaje en muchos ámbitos, pero nos interesa saber cuál es el principal en el que se desempeña. Teníamos que ajustar eso en la votación, pero se me olvidó el último momento. Mientras ustedes van votando, yo voy viendo cómo avanzan los números, están votando bastante rápido, vamos 170, 180, vamos viendo que va subiendo, aquí va subiendo el número de personas conectadas de Chile, pero también tenemos hartas personas de Colombia, de México, de Costa Rica, de otros, porque Zoom no nos da más opciones de países, así que tuvimos que poner los que veíamos más conectados otras veces, pero dejamos un espacio ahí para otros porque no podemos poner más opciones. Vemos que hoy día, como siguiendo la tendencia de las otras veces, hay más gente conectada al sector privado, y voy a finalizar la votación porque ya tenemos 250 de los 286, y acá se nos va a botar un par más y voy a poner ahí los resultados para que los vean. Efectivamente tenemos la mayor cantidad de gente conectada desde Chile, pero también tenemos desde otros países, Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Uruguay, España, mayoritariamente conectados del sector privado, pero también hartos del sector público, hartos estudiantes también, súper bien, y principalmente de arquitectura, eso cambió porque otras veces teníamos más conectados del área de ingeniería, así que vemos que hay distintos intereses aquí, así que súper bien, nos sirven hartos estos datos para ir orientando los temas. Y voy a cerrar aquí, voy a volver aquí a la presentación, y entonces les decía yo aquí en este slide que necesitábamos estandarizar y facilitar para las instituciones públicas que pidieran el BIM y lo pidieran de una manera estandarizada, independiente de si es esta institución, la B, la C o la D, tenemos que hacer un requerimiento fácil de entender, estandarizado, etcétera, y también que para los periodores sea más fácil de esa manera responder. Y aquí entonces lo que les incluimos aquí es una serie de extractos de distintos términos de referencia que pedían BIM anteriores, anteriores al plan BIM, para ver un poco a qué nos estamos refiriendo cuando decimos era necesario estandarizar este requerimiento. Por ejemplo, habían requerimientos que decían cosas como para cumplir con los objetivos del sistema BIM, este tiene que permitir la extracción masiva de datos para que el inspector fiscal pueda usarlos como antecedentes para otros sistemas especializados en diseño, construcción y conservación. Y aquí uno se empieza a dar cuenta que empiezan a haber muchos espacios para interpretación y obviamente las interpretaciones van a ser siempre distintas dependiendo del interlocutor. ¿Qué datos que se quiere extraer? ¿Qué es extracción masiva? ¿Para usarlos con qué otro sistema? ¿Para qué se van a usar los datos? Otro término de referencia de esos años ponía se deberá generar un modelo 3D completo del edificio y las especialidades. ¿Qué es un modelo 3D completo? ¿Qué significa? Porque para el que lo puso en las bases seguramente significa algo súper específico pero para el que la lee seguramente es otra cosa. Luego también habían licitaciones como se necesita un profesional coordinador de BIM que sepa que sea de tales carreras y que tenga conocimientos de un software específico y no solo un software específico con años sino que también ciertas prestaciones específicas de esa marca de software como los work sets. Entonces ahí también de nuevo aparecían cosas que son complejas porque lo que necesita la institución no es un software en particular sino que un cierto entregable que les sirva para cumplir ciertos objetivos. Y luego también habían otras que decían cosas como de nuevo aquí se repite el tema de el modelo digital completo para asegurar la relación volumétrica general del diseño con la entrega bla bla lo mismo ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por ese modelo? ¿Para qué se va a usar? ¿Qué significa completo? Completo puede significar muchas cosas dependiendo de para qué se va a usar. Y les traje estos extractos no queriendo criticar y decir esto no sirve para nada yo creo que todos los que estamos hoy día haciendo cosas de BIM para el Estado le tenemos que dar las gracias a que hubo gente que a puro pulso empezó esto en el 2012 mucho antes que el plan BIM y gracias a ello quizás cuando llegó el plan BIM había mucho más había sonado mucho más el BIM había interés si bien quizás no estaba bien orientado en los términos de referencia había mucho espacio para mejora igual eso construyó una base valiosa pero hoy día el trabajo nuestro el trabajo del plan BIM y el trabajo del estándar es justamente que esas ambigüedades desaparezcan para que cuando se pide BIM quede muy claro para todas las partes de qué se está hablando y también quería traer estos extractos porque igual el Estado es una máquina gigantesca y este tipo de apariciones en términos de referencia siguen estando van a seguir apareciendo quiero decir que las distintas instituciones con las que trabajamos están muy interesadas en estandarizar pero muchas veces la máquina los traga o hay tantos grupos distintos equipos distintos en lugares distintos que es difícil lograr que todo avance consistentemente al mismo tiempo y esto va a seguir pasando seguramente quiero decir que esos no son parte de los requerimientos estandarizados estamos trabajando para que eso vaya disminuyendo y por lo tanto si aparecen por ahí obviamente no son los requerimientos que están alineados al estándar estamos todos trabajando para que esos vayan disminuyendo y llegando a cero y que los requerimientos que queden sean solos los que están alineados al estándar que vamos a ver hoy día y de qué estamos hablando cuando decimos que hay que alinear el requerimiento y hablar el mismo idioma y eliminar las ambigüedades cuando la y aquí traje un ejemplo completamente de otro contexto solo para ser para bajarlo a un tema muy específico muy esquemático para que fuera súper claro el Estado dice yo quiero un camión y el proveedor dice ok te voy a entregar un camión y piensa en ese camión un camión tres cuartos chiquitito me dijeron un camión eso es un camión perfecto el problema es cuando el Estado o el solicitante estaba pensando en un camión para containers gigantesco con un montón de ejes etcétera porque ahí resulta que no está calzando con lo que el proveedor tiene presupuestado y esa diferencia no tiene por qué ser siempre de tamaño o de algo es mucho más grande lo que lo que está imaginando el Estado es mucho más grande también puede ser una diferencia como la que está en este ejemplo que es decir puede que sea del mismo tamaño pero tiene una especificidad porque es para un hecho específico el Estado necesitaba o el solicitante necesitaba en este caso un camión para vender el agua por lo tanto tiene que tener refrigeración etcétera entonces puede que sea parecido al otro camión pero no es el mismo porque no sirve para el mismo fin y además eso obviamente va acompañado a que de que quizás lo que pensó y lo que presupuestó y lo que incluyó en su licitación en su perdón en su propuesta para la licitación el proveedor tiene cierto costo demora cierto tiempo y lo que se está imaginando el que lo pidió puede ser súper distinto puede que sea o puede que sea más grande o más específico por lo tanto puede que tenga otro costo u otros tiempos y ahí entonces lo que empieza a pasar es que empiezan a aparecer los problemas aparece el espacio para para las para las para la ¿cómo se llama? para la para el litigio digamos eso se me ha ido la palabra porque obviamente hay un error de interpretación me diste un camión yo pensé en un camión el otro también era un camión todos son camiones digamos entonces se abre un espacio ahí de la interpretación y la disputa y entonces ahí es donde entra lo clave que es tener un estándar y tener requerimientos estandarizados es importante que el que solicita la información y aquí puede ser el Estado o puede ser un mandante privado yo tiendo a decir el Estado porque nosotros trabajamos principalmente con el Estado como mandante pero esto es exactamente igual cuando el cliente es privado el cliente el que solicita tiene que ser capaz de ser muy claro para qué lo va a usar y aquí empiezo a introducir los conceptos que están en el estándar y eso se refería a los usos BIM y a los objetivos para los cuales se va a usar el BIM en este caso sería para vender helado y cuáles son los entregables que sería el modelo asimilándolo como el camión pero también está el plan de ejecución BIM y otros documentos de los cuales vamos a hablar en unos minutos y el proveedor entonces y aquí voy a partir un poco con los comentarios que les mostraba al principio el proveedor entonces dice tengo que entregar un plan de ejecución el plan BIM hizo una plantilla y tengo que llenar un montón de datos eso es mucho trabajo eso no estamos exagerando son comentarios que hemos recibido nosotros directamente no hacer un plan de ejecución es mucho trabajo antes yo no lo hacía bueno pero antes lo que tenía era un problema de interpretación que te llevaba a una disputa que te llevaba a sobrecostos etcétera y eso es mucho más trabajo que llenar un documento al principio del proyecto en el cual se acuerda y se elimina el espacio de la distinta interpretación y por lo tanto si somos claros en la pedida y el proveedor está disponible para responder a esa pedida la respuesta debiera ser clara también y debiera estar en los mismos términos que está el requerimiento y ahí entonces llegamos a que el solicitante está pensando en una cosa y el proveedor está pensando en el mismo producto en el mismo entregable eso significa que estamos logrando alinear las expectativas si logramos hacer eso significa que logramos alinear las expectativas de las dos partes y eso va a permitir que por un lado el proveedor realmente pueda definir los recursos que necesita para cumplir con esa solicitud y también nos va a permitir asegurarnos que el solicitante al final del proceso o en el desarrollo del proceso recibe exactamente lo que necesita y entonces volviendo saliendo del ejemplo del camión volviendo al estándar la solicitud de información que necesitamos estandarizar que necesitamos que cada institución genere de una manera estándar se vuelve el documento estándar del cual vamos a hablar hoy día la idea es que ese estándar permita facilitar la implementación de BIM en las instituciones que no sea que cada institución que decide partir con BIM tiene que empezar a pensar todo es de cero ¿cómo lo voy a pedir? ¿qué será lo que tengo que pedir? ¿para qué lo voy a usar? hay una base sobre la cual avanzar que es el estándar y por otra parte le da certezas a las empresas que participan en las licitaciones de que esto se va a hacer de una manera ordenada organizada independiente de si estoy trabajando para la institución A, B o C o D o Z y luego ¿cuál es el alcance de este estándar? entonces el estándar lo que se preocupa es la comunicación y el intercambio de información entre el solicitante y el proveedor y se puede usar para proyectos de distinto tamaño pueden ser de infraestructura o edificación nos preguntan mucho de eso no lo puse dentro de las preguntas no me doy cuenta pero una de las preguntas es como bueno este estándar es solo para edificios pero nosotros hacemos carretera no hay nada en el estándar que no sea aplicable trasladable a la infraestructura y de hecho hay distintas fichas y materiales que estamos sacando explicativo didáctico del estándar que algunas están orientadas a edificios como hospitales por ejemplo y algunas están orientadas a infraestructura como puentes de eso les van a hablar en las próximas charlas así que eso tenemos varias personas que se conectan se han conectado a todas las charlas o a varias de las charlas y nos preguntan siempre eso y les decimos que sí que esto es aplicable a infraestructura y estamos trabajando nosotros con la con la o trabajamos el año pasado con la dirección de vialidad del MOP justamente para su aplicación en puentes en las licitaciones de puentes y obras con exa no es una norma y aquí tomo uno de los comentarios que también hemos recibido que tiene que ver que dice bueno ¿por qué no es una norma? y si no es una norma entonces no es obligatorio entonces no lo voy a mirar no es una norma porque decidimos que bueno por varias razones no es una norma porque el camino de construir una norma es un camino mucho más lento que el que tomamos probablemente subimos bien por ese camino quizás ahora podríamos estar sacando un estándar este año o a fin de año entonces todo el camino que hemos construido desde junio del año pasado cuando se lanzó hasta ahora todavía no estaría hecho estaríamos mucho más atrás si fuera una norma habría que pagarla las normas tienen un costo y eso es algo que nosotros no podríamos haber cambiado porque no depende no depende de Corfo no depende del plan BIM y también no vimos finalmente la necesidad de hacerlo como norma porque si se incluyen licitaciones públicas es obligatorio cada vez que una institución pública dice nosotros vamos a pedirle que usted cumpla el estándar BIM para proyectos públicos automáticamente el estándar se vuelve obligatorio para ese proyecto por lo tanto no necesitamos hacer que el estándar sea obligatorio para todos como una ley porque ojo que si fuera norma tampoco significa que es obligatorio para todos eso sería otro camino que es como una ley por lo tanto eso no habría cambiado su obligatoriedad y fuimos por este camino que nos permitía ser más ágiles en su generación responder una serie de estándares internacionales de los que les voy a hablar en algunos minutos y además hacer la obligatoria en la medida gradualmente en la medida que íbamos viendo que las instituciones iban avanzando en su conocimiento y en la medida en que veíamos que la industria en general iba avanzando en su madurez de la implementación de BIM no queríamos poner esto como norma al principio y hacer que una serie de empresas quedaran fuera de las licitaciones por falta de conocimiento de implementación la idea es que esto gradualmente se va incorporando entendiendo que la meta del uso de BIM es este año o sea esto ha partido antes y va a seguir aumentando en la cantidad de proyectos que lo van incorporando y bueno y puede ser utilizado por proyectos privados independiente de su nombre el estándar es completamente aplicable a proyectos que sean privados luego ¿cuál es el foco del estándar? el foco del estándar está en la información y aquí de nuevo una de las ideas también que hay a veces que lo importante es estandarizar cuando me hablan de un estándar me están hablando de los grosores de líneas de los colores que va a tener cada una las especies etcétera eso sí es parte del estándar la estandarización de la información geométrica pero más importante que eso es la estandarización de información no geométrica la estandarización de la información que está contenida en las distintas entidades que están adentro de los modelos materiales costos tiempos de construcción comportamiento acústico térmico etcétera dependiendo de lo que se requiera para ese proyecto en particular pero es ahí donde está el foco y el foco está puesto en que esa información sea interoperable es decir que la información independiente de en qué software se hizo originalmente la información se entregue en ciertos formatos que lo permitan estar disponible para la institución para el Estado hoy mañana o pasado aunque 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 ese software quiebre o aunque la institución no tenga específicamente ese software porque lo importante es que pasemos de fotos como las que están aquí en este slide que es tenemos un Estado que tiene mucha información de mucha infraestructura pero que es muy compleja de manejar a que el estándar tenga información muy organizada estructurada ordenada disponible para el desarrollo de los proyectos pero principalmente para su operación que es lo que realmente al Estado le interesa al Estado no le interesa tanto que se construya el edificio el edificio tiene que estar o la carretera tiene que estar lo importante es que funcione que funcione hoy en 10 años más en 60 años más entonces la operación y la disponibilidad de esa información en las etapas de operación es lo que es clave para el Estado y luego entonces pasando al segundo punto que es y cómo se construyó el estándar el estándar para entrar en ese punto voy a ir hacia atrás de la norma ISO 19.650 que les mostró Sebastián la semana pasada y la ISO es el marco que entrega las directrices para la gestión de información dentro de los proyectos de construcción y aquí toco de nuevo uno de los comentarios que les decía antes ¿por qué no usamos ¿por qué no entonces para qué hicimos un estándar? ¿por qué no usamos la 19.650 nomás? porque la 19.650 da este marco general pero lo que hace el estándar es ser este anexo nacional que hace una bajada concreta de los conceptos que se generan en la 19.650 avanza un paso respecto de cómo se debe entregar la información cómo se debe pedir por parte del que solicita y cómo se debe entregar por parte del proveedor y por eso está basada en la 19.650 en cuanto a su concepto y su estrategia de entrega de información pero da mayor detalle respecto de todo eso ¿cómo se construyó el estándar? el estándar se lanzó el año pasado en junio del 2019 y para llegar a ese punto partimos el 2016 con la estandarización de procesos en las instituciones públicas el 2017 partimos un benchmark de los estándares internacionales después les voy a contar de eso se redactó un borrador en 2018 se generó una mesa de discusión de ese borrador que está basado en las normas que vimos en el benchmark pero que también está basado en la estandarización de procesos que se ha ido desarrollando con las instituciones públicas o sea trae información específica también que se ha ido levantando y de la que se ha ido aprendiendo estos años de las instituciones públicas y luego pasó por un proceso de consulta pública a principios del 2019 antes de ser lanzado enfocándonos en esos dos puntos quería mostrarles solamente cortito aquí que el comité del estándar estuvo compuesto por una gran cantidad de organizaciones una gran cantidad de personas tuvimos 16 sesiones con ese comité durante todo el 2018 y estaba representado ahí sector público sector privado academia todas las personas aquí mencionadas y luego la consulta pública también estuvo abierta un mes y medio tuvimos hartas descargas y hartos comentarios más editoriales que técnicos pero también hartos técnicos así que ahí pasó por todo un proceso de validación el estándar no es algo que haya creado el plan BIM entre cuatro paredes a veces hablamos de nuestro estándar pero queremos decir más bien el estándar de Chile el estándar del Estado el estándar no es del plan BIM el estándar es del Estado y es para todos los proyectos y luego para entrar en la tercera parte de la presentación ¿cuál es el enfoque y cuáles son los principales conceptos del estándar? les decía yo que partimos haciendo una estandarización de proceso aquí les traigo un ejemplo específico de MIMBU o sea los slides siguientes son de un ejemplo específico de MIMBU pero es un trabajo similar al que hicimos con el Ministerio de Obras Públicas al que estamos haciendo con el Poder Judicial al que estamos haciendo con la FACH etcétera se parte de la estandarización del proceso y en ese camino de estandarizar los procesos vamos levantando ciertas contingencias ciertos ciertos problemas que pasan quizás en el flujo de información del desarrollo de un proyecto desde la idea del proyecto hasta que el proyecto está construido y funcionando y algunas de esas contingencias se van a poder solucionar con BIM no todas hay muchas que tienen que ver con temas de administración u otros y por lo tanto en este caso en particular de MIMBU de uno de los subsidios que tiene MIMBU un 66% de esas contingencias que se recogieron en todo el proceso se podían solucionar con BIM o mitigar con BIM las otras no tanto y luego con esas contingencias ¿cómo atravesamos esos problemas con soluciones que puede dar BIM? y ahí nos fuimos y aquí todo esto está conectado con el trabajo del estándar ahí nos fuimos a la tabla de usos BIM de la Universidad de Penn State que genera o sea que plantea que hay 25 usos BIM esos 25 usos BIM son los que aparecen en este slide que son los mismos traducidos con ciertos ajustes menores esos ajustes menores pasaron por la mesa de validación del estándar que les comentaba recién y finalmente entonces tenemos contingencias tenemos usos y en el cruce que hicimos con los equipos del ministerio se priorizaron cuáles nos ayudan a enfrentar mayor cantidad de contingencias y cuáles menos y algo y por eso nos gusta este ejemplo algo que llama la atención de este ejemplo es que la coordinación 3D que es como lo que la mente se va directo a pensar cuando decimos BIM muchas veces la coordinación 3D en este tipo de proyectos no ayudaba a solucionar o a mitigar muchos de los conflictos y si lo hacía en los usos como por ejemplo el levantamiento de condiciones existentes o la validación normativa por el tipo de contingencias que se presentaban en el desarrollo de ese tipo de proyectos esos tipos de usos iban a ayudarnos mucho más a hacer un proceso más fluido por lo tanto por ahí tenía que ir el requerimiento de BIM desde el estado desde el ministerio para esos proyectos y entonces aquí vuelvo a algo que estaba en el ejemplo del camión entonces aquí el aprendizaje de todo ese proceso es que teníamos uso que tienen que estar alineados con los objetivos de para qué vamos a usar BIM y por otra parte es clave definir la información que se está pidiendo o sea los entregables y aquí vuelvo entonces al ejemplo teníamos el requerimiento si volvemos al ejemplo del camión y para qué se va a usar para vender helado y qué es un camión y el proveedor dice ok pero todavía podría pasarnos algo como que el estado dijo o el solicitante dijo bueno dije camión para vender helado y el proveedor dijo camión para vender helado carrito para vender helado la misma cosa todavía los usos podrían dejarnos en un estado en el cual nos estamos diciendo lo mismo nos está entendiendo lo mismo y por lo tanto aquí es donde es clave el estándar no sólo para llegar a la capa de los usos sino que para definir qué informaciones vamos a necesitar para poder desarrollar esos usos correctamente y ahí entonces entra el estándar de lleno porque el estándar lo que hace es definir lenguaje compartido entre solicitante y proveedor y parámetros mínimos cuál es la información y en qué términos la van a pedir para que estemos hablando las dos partes de lo mismo y ahí entonces retrocedo a lo que les contaba recién hicimos un benchmark partiendo del 2017 largo fuimos viendo vimos los estándares yo diría prácticamente de todos los estándares que hay de BIM es imposible decir todo seguramente hay alguno que no lo vimos pero vimos vimos de muchos países los que tomamos los que fuimos tomando especialmente levantando son los que están aquí puestos pero incluso hay algunos que quedan afuera bueno están en las normas ISO de hecho como están mencionadas aquí como que fueran de un país y de esos de esos estándares normas fuimos sacando tres bases la base de la tecnología la base general y la base de los conceptos y aquí me voy a dos de los comentarios preguntas que tenía al principio bueno con este estándar quedamos desconectados de otros países o oye ahora o entonces si me están hablando de las ISO voy a tener que comprar 13 ISO justamente el benchmark lo que busca es que el estándar se hable en el en el idioma en que se habla sobre BIM en el que se maneja BIM a nivel internacional y por lo tanto haber tomado conceptos y bases de tecnología de estos otros normas internacionales y protocolos justamente lo que hace es no dejarnos desconectados porque estamos hablando el mismo idioma solo que estamos haciendo después un detalle mayor que es específico para los proyectos solo para dejar más explicado o mejor explicado solo para que quede claro a las partes qué es lo que están pidiendo qué es lo que tienen que entregar pero los conceptos lo vamos a ver en un segundo es lo mismo y también el tema de las normas salió lo vimos por ahí en redes sociales gente como de verdad como angustiada porque tenía que comprar 13 normas ISO porque las normas ISO se pagan y las NSH se pagan a diferencia de eso el estándar BIM para proyectos públicos no se paga está disponible en nuestra página web también en la parte de biblioteca lo pueden descargar ahí y la gracia que tiene es que en la medida en que usan el estándar no van a tener que ir a ver esas otras ISO porque las ISO los conceptos importantes de esas ISO están ya reflejados en el estándar BIM para proyectos públicos entonces no rompan el chancito para comprar esas normas está la información clave que necesitan para responder a la solicitud que se están generando desde el Estado y desde algunos privados que están tomando el estándar también todos esos conceptos están plasmados en el estándar no es necesario ir a mirar los otros lados y están referenciados apropiadamente digamos entonces les decía la base tecnológica la base tecnológica del estándar está en una de las páginas del estándar son una serie de protocolos perdón estándares internacionales algunos son ISO que están tomados dentro de nuestro estándar y voy a hacer hincapié en algunos por ejemplo la norma ISO de IFC del formato interoperable IFC del cual se trata la charla de la próxima semana que va a ser Pauli Naudoy si les interesa se quedan con preguntas la próxima semana la Pauli les va a contestar todas esas preguntas ya la dejé ya la dejé comprometida así que ahora no puede no puede echar atrás esa norma está tomada como base en el estándar porque justamente se pide que las entregas sean en formatos interoperables luego la la norma BS 1192 guión 4 que es la que es de de Reino Unido está tomada también que es de COVID perdón está tomada también como base para definir cuáles son los parámetros mínimos que se debieran entregar en el en un intercambio de información en un proyecto con BIM aparte de bueno los formatos BCF IDM etc luego hay una base general que está dada en este caso por la ISO 19650 las dos partes están tomadas los conceptos de que se usan si se van al glosario que está en el estándar están tomados de de justamente la norma ISO la 19650 parte 1 y 2 y luego en el en las bases de conceptos hay una serie de esto ya no son una serie de protocolos internacionales de los cuales se fueron tomando los cuatro conceptos o sí los cuatro conceptos de los cuales vamos a hablar en un segundo que ya uno se los mostré que son los usos los niveles de información están tomados desde la información que proviene desde la AIA y desde el BIN Forum de Estados Unidos que definen el lot gracias el lot me demoré en conseguirlo pero aquí está este es el estándar BIN para proyectos públicos ahí está es un documento que aquí está impreso pero es el mismo que está en nuestra web y les decía yo perdón que me desconcentré con esto los niveles de información están tomados de los protocolos de la AIA y del BIN Forum luego los usos les mostraba recién los usos están tomados de 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 los los TDI están tomados pasados en la en la matriz de elementos de la Veterans Affairs de Estados Unidos los parámetros mínimos unos están tomados del COVID como les mostraba en un slide anterior y otros están tomados del manual básico de entrega información de Holanda y finalmente también como les decía igual acá hay estandarización de temas gráficos y por lo tanto hay una serie de códigos y colores que están tomados no los códigos y colores sino la manera de construirlos está tomado está basado en la norma ABS 1197 de Reino Unido entonces repito el estándar no lo inventamos entre cuatro paredes y tampoco lo inventamos una cosa chilena que que no se aline con nada y que si alguien en Chile aprende del estándar después va a otro país va a hablar de BIM y de estos conceptos y nadie le va a entender todo lo contrario está justamente pensado para que sea más fácil intercambiar información ya sea en un proyecto que pasa solo en Chile o en un proyecto que pasa en conjunto con otros países o incluso 100% en otros países nos han llegado otras veces preguntas de si se puede tomar el estándar desde otros países si lo pueden usar sí obviamente quizás hay algunas maneras de nombrar las cosas que podrían ser un poco distintas me refiero a las cosas más típicas quizás nosotros decimos solicitud y ellos dicen requerimiento no lo sé pero la base conceptual tecnológica es completamente internacional no es una cosa específica de Chile y luego les decía yo que están los conceptos clave los que vimos en el slide anterior ya dijimos que era clave en el ejemplo vimos es súper importante cuando se hacen los servicios de información se tiene que definir para qué se va a usar GIM y se tienen que definir cuáles son los entregables específicamente y esos entregables van a ser según el estándar plan de ejecución plan de ejecución de oferta es decir todas las empresas que participan en una licitación cuando están haciendo sus ofertas me van a tener que entregar a mí a mí me refiero si yo lo estoy solicitando un plan de ejecución en la cual le tienen que decir al solicitante cómo van a generar y organizar esa información y luego hay un plan de ejecución definitivo que lo tiene que generar la empresa o el conjunto de empresas que se gana la licitación y ese obviamente es un documento vivo que va a ir avanzando y modificándose a medida que vaya avanzando y modificándose el proyecto pero es clave si yo no defino eso es difícil que vaya a llegar después a acuerdos y efectivamente le tengo que dedicar un tiempo la empresa le va a tener que dedicar un tiempo pero todas esas definiciones que se hacen ahí previo a comenzar van a ayudar a que solicitante y proveedor estén muy de acuerdo y alineados respecto de las expectativas del proyecto luego además el estándar dice bueno tienen que entregar los modelos el proveedor tiene que entregar modelos y tienen que entregar además van a ver seguramente documentos que o entran o salen desde los modelos pero yo les decía si llegamos hasta esa parte todavía podría el solicitante y el proveedor estar pensando cosas distintas y por lo tanto ahí es donde entran a jugar un rol importante los conceptos clave están los usos como defino para qué voy a usar el BIM en cuanto a esos 25 usos preestablecidos los tipos de información los niveles de información y los estados de avance de la información los usos ya se los mostré son 25 y están ordenados en cuanto a las fases de avance de un proyecto los niveles de información o NDI se definieron seis están basados en 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 la IA y el BINforum de Estados Unidos o sea están basados en lo que se conoce como los 100, 200, 300 350 400 500 que se tradujeron a NDI de 1 al 6 de nuevo en la sesión 2 del estándar vamos a entrar en harto detalle respecto de estos conceptos por lo tanto hoy día yo solo voy a nombrarlos para que sepan que están ahí si les interesa avanzar antes de que lleguemos a la próxima charla todo esto está súper explicado en el estándar luego están los tipos de información que es clave o sea si me piden si el solicitante le pide al proveedor que le entregue un modelo para hacer ubicación para hacer estimación de cantidades y costos que se llama el uso bueno también le tiene que decir qué información quiere que esté contenida en ese modelo para que se pueda hacer correctamente generar correctamente ese uso por lo tanto aquí estos 15 grupos se usan justamente para eso y el estándar define ciertos cruces entre entre los usos y los tipos de información no es que cada vez que un solicitante quiere pedir BIM para cierto uso tiene que ponerse a pensar bueno para qué voy a qué información necesito que venga el estándar ya define eso hay 25 fichas en los anexos que dicen si usted quiere usar BIM para este uso tiene que pedir al menos estos tipos de información entonces está ahí estandarizado y luego los estados de avance de la información de los modelos y esto también es clave porque esto lo que hace es ayudar a definir en qué momento en el tiempo en el desarrollo del proyecto en el tiempo se tiene que pedir la información muchas veces hemos visto eso que pasa que me pidieron información de operación en la etapa de diseño conceptual lo hemos visto digamos lo hemos escuchado la idea justamente de esto es que el estándar muestra también cuáles debieran ser el paso lógico en el tiempo del nivel de información y por lo tanto el nivel de información tiene que ir aumentando en la medida en que el proyecto va avanzando y hay realmente información porque no le puedo pedir información de operación si estoy en el diseño porque esa información no existe entonces esos son los cuatro conceptos usos niveles de información tipos de información y estados de avance de información que ayudan a que cuando el solicitante dice camión de helados y para hacer esto en este momento con este avance etcétera así nos ayudamos a que el solicitante y el proveedor realmente lleguen a un lenguaje que les permite entender lo mismo y y y luego dónde va esa información esa información va en los parámetros y por lo tanto creo que me estoy quedando oscura un segundo voy a prender la luz ahí mejor ahora que es muy blanca pero en fin soy muy blanca lo importante aquí es también toda esa información que estamos hablando respecto de los niveles de información de los estados de avance de los tipos dónde está contenida cómo se la vamos a pedir cómo se la va a pedir al solicitante al proveedor y aquí entra clave el concepto de los parámetros que van a ser los contenedores de esa información y por qué es importante que esté estandarizado no sólo que la información esté sino que esté específicamente en ciertos lugares de mi modelo porque necesitamos que esa información sea suficiente sea consistente sea interoperable y sea de calidad y eso significa que de nuevo si ven aquí arriba el monito de nuevo tenemos dos interlocutores hablando distinto idioma o sea que puede que hablen distinto idioma y eso pasa por cosas como la que se muestra aquí por ejemplo si tenemos acordamos todo acordamos los gustos acordamos los niveles de detalle etcétera pero resulta que uno uno de los uno de los proveedores va a porque tenemos un conjunto de empresas seguramente que está desarrollando un modelo y uno va a llamarle al muro murallo y después el próximo que se va a entrar en ese modelo a ingresar información le va a llamar pared entonces resulta que estamos hablando los dos de lo mismo arquitecto y constructor o arquitecto e ingeniero pero estamos duplicando esta información haciendo que sea poco consistente y eso lo que va a pasar es que finalmente cuando cubiquemos resulta que vamos a cubicar como si tuviéramos dos tipos de muros distintos porque unos son las paredes y otros son las murallas pero eran exactamente lo mismo entonces aquí es clave que nos enfoquemos toda esa información que hemos hablado toda la charla que nos aseguremos de que esté realmente donde tiene que estar me están rotando por interno de que estoy haciendo spoiler de la charla de la próxima semana pero todo lo contrario Paulina estoy dándole las papitas aquí para dejarlo súper enganchado porque todo esto la Paulina lo va a decir todo mucho más en detalle así que si esto les interesa quieren saber mucho más la Pauli la saca de este tema y les va a contar todo con mucho más detalle que lo que se los muestro yo y entonces yo solo voy a cerrar aquí con este tema ¿cómo se tradujo en el estándar y en las solicitudes de información este tema de los parámetros a lo que se pide? Resulta que yo les mostré que teníamos los mapas de proceso de los proyectos de idea que están funcionando y cuando uno entra acá a una de esas cajitas del mapa de proceso dice bueno aquí en este punto la institución revisa la institución revisa y que revisa por ejemplo esto es un ejemplo del ministerio de vivienda revisa que los recintos cumplan con lo que se les pidió al proveedor en el programa luego entonces ¿dónde lo revisa? nos dicen bueno en las especificaciones técnicas y en los planos y bueno ¿cómo traducimos eso a BIM? ¿cómo traducimos algo que antes le pedíamos a un proveedor antes el solicitante le prohibía a un proveedor en un plano o en una especificación técnica a los modelos a que esa información ahora va a estar contenida en los modelos bueno a través de los parámetros y ahí hay todo un trabajo que se hizo para construir esta solicitud y que está reflejado en el estándar en la matriz de elementos que pueden bajar también desde la página web y en una serie de documentos explicativos didácticos en qué parámetros específicamente va a tener que estar contenida esa información para que la institución pueda seguir revisando lo que necesita revisar pero hoy más consistentemente desde los modelos es decir eso que veíamos antes en el slide anterior es la institución tiene que revisar si es que los recintos cumplen con el programa que le solicitó entonces le va a pedir toda esa información con el nivel de detalle con los usos con todo eso definido y se lo va a pedir que esté en ciertos parámetros específicos en el de área porque tenían que revisar el de el área el de resistencia al fuego el de clasificación acústica tienen que revisar en cierto punto ciertas condiciones específicas de esos temas y eso se traduce y juro que no voy a avanzar más con el IFC en este punto eso se traduce a ciertos parámetros específicos entonces lo que busca el estándar es definir muy claramente y dejar enunciado muy claramente para el solicitante y para el proveedor exactamente además no sólo qué información le está pidiendo sino también dónde tiene que estar alojada para que sea de fácil acceso para todos los que tienen que acceder y cómo se tiene que ordenar ahí para que no quedemos con distintos nombres para la misma información o la información está pero está en otro punto y por lo tanto no la puedo rescatar entonces ese punto es clave también del Estado entonces para cerrar el estándar para pedidos públicos este documento no sé si ya lo habrán preguntado en las preguntas pero les digo nos han preguntado otras charlas el documento impreso no se vende no tenemos lamentablemente copias para vender está disponible para que lo bajen en nuestra página web nos encantaría poder venderlo o regalarlo pero lamentablemente no tenemos tantas copias para hacer eso y el estándar está organizado en cinco grandes capítulos introductoros etcétera y en el capítulo cinco es el capítulo más grueso donde está todos estos conceptos que les mostraba yo antes y los entregables etcétera y también tiene un anexo que son cinco anexos que tienen las fichas de uso este cruce entre por ejemplo tipos de información uso los roles también etcétera cosas que también vamos a avanzar en las próximas charlas está el anexo de matriz de roles del MEI y dos plantillas que permiten generar el plan de ejecución de oferta y el plan de ejecución definitivo además estas plantillas están disponibles en excel desde nuestra página web dentro del estándar están solo puestos a manera demostrativa pero si necesitan rellenar los pueden descargar de la página web para ir ya rellenando más fácilmente y aparte del estándar está la guía de consulta rápida que es una guía que tiene las principales tablas que están adentro del estándar la idea es que sea una guía de consulta rápida también es un documento impreso de ese si tenemos algunas copias para regalar hoy día les decía yo en la charla anterior todas esas cosas están en la oficina en cuarentena así que hoy día no podemos regalarlo pero eventualmente si hay gente que está interesada nos puede escribir nos escriban dos tres cientos que están en la charla en este minuto pero si están súper interesados y de verdad creen que les va a ser útil tenemos copias que podemos entregar una a la oficina y con eso termino muchas gracias por escucharme hablé harto rato aquí están nuestras redes sociales si nos quieren seguir y ahora vamos a dar paso a las preguntas pero por mientras voy a dejar voy a recordar aquí mientras damos paso a las preguntas voy a recordar aquí las próximas charlas porque les he mencionado ya las dos charlas que vienen la próxima semana vamos a hablar de IFC y el 25 de mayo vamos a hacer la segunda parte del estándar donde vamos a entrar en más detalles sobre los conceptos de los que les hablé hoy día del plan de ejecución de la solicitud etc.